La música, el buen ambiente, las tapas y por supuesto el vino fueron los protagonistas de una iniciativa pionera en Tomelloso, la primera edición de la fiesta del vino ha pretendido potenciar al máximo la promoción y el conocimiento del sector vitivinícola y al mismo tiempo valorar los caldos de la comarca y el trabajo que realizan en Tomelloso botegueros y viticultores a través de unas catas responsables. Sí, bueno, pues hoy estamos aquí presentando dos vinos, un espumoso de uva chardonier, nuestro ver un gran cueva y luego un vino rosado de Tempranillo y Cabernet Franc, que la primera vendimia que hicimos fue el año 2010. Bueno, pues queremos ofrecer a la gente un nuevo vino que hemos estrenado este año, que es el Portales, Macabeo, Gasificado, que creo que va a tener mucha aceptación porque las pequeñas muestras que hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas, bueno, pues así no lo dicen. Yo mi preferido, he pedido aquí en lo de la cooperativa de Virgen de las Viñas el vino El Rocío, lo que pasa que se le había terminado y me ha echado un rosado, pero también está muy bueno. Y en la vinícola también hemos pedido el vino este afrutado, que parece sidra, que está buenísimo para la mujer. Es espumoso, un lorencete. Ahora prefiero la bodega pequeña, tipo cható, porque bueno, les da una opción diferente, ¿no? Y en la variedad está el gusto también, o sea que yo creo que el que haya varias bodegas, y aquí no hay tantas en Tomelloso porque está muy concentrada la oferta, pero bueno, ya va habiendo cada vez más y bueno, pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Que haya una variedad importante porque bueno, pues se fomenta a la vez la competencia y a la vez pues bueno, el consumidor puede disfrutar de diferentes opciones, ¿no? Que también es un poco lo que se necesita también.